Un indonesio ha obtenido el doctorado en Derecho a los 91 años probando el dicho de que nunca es tarde para estudiar una carrera, según informan los medios locales. Es posible que sea viejo, pero no puedo dejar de estudiar, dijo Hermann Tricnan, quien recogió su título por la Universidad de Pajadjaran, en la javanesa Bandung, en una silla de ruedas en un acto celebrado ayer, según el diario Jakarta Post. La tesis doctoral del graduado fue la protección legal de trabajadores externos basados en justicia en conflicto industrial después de despidos unilaterales. Hermann fue uno de los fundadores del Instituto Legal Pertiva, en banca, en 1982.